...de los años 80 más o menos, en la sala de clases, en el pueblo rural. Y todos estos chicos que estaban acá, estaban en clases, no sé si no puedo ver la foto. Y luego, este grupo de mariscadores era una foto de los años 90, pasaditos los 90, cerca de los 2000. Y tres de las personas que estaban en esta foto, tres de estos chicos, estaban en esa aula. Estaban acá, se identificaron, las personas, ¡ay, mira! Pero si, en esa foto grande, trabajando como mariscador, está en la sala de clases. Entonces, ellos mismos, a través de este ejercicio, se dieron cuenta de cómo sus vidas se relacionan en vínculos sociales muy fuertes, desde lo familiar, lo social, lo laboral, en este caso. Entonces, ahí, esas bajadas visuales fueron muy potentes para ellos. Eso es como anécdota en el tema del trabajo realizado. Lo mismo se hizo con la localidad de San Enrique, Bucalemo. Aquí hay un fuerte componente de la producción de lana, tejidos. Eran grandes haciendas donde se esquilaban, se criaban y se esquilaban muchas ovejas. Fútbol. Una cosa increíble porque tienen equipos centelares, ¿verdad? De cientos de años, celebrando cientos de años de historia. Religiosidad. El tema del rodeo. Y la salida, los humedales. Muy fuerte era el tema de los humedales. O sea, la gente convive con las aves. Muchos, muchos temas son las humedales. Y el tema de cabalgata, las aves. El telar, el telar baruche que nombraba Consuelo. Y el tema de producción de lana. Y las tradiciones del traspaso de la forma de hacer las cosas. Esa saliduría que tienen ellos, traspasada de madre a hija, de abuela. ¿Quién les enseñó a tejer? ¿Quién les enseñó a dormir? ¿Quién les enseñó a hilar? Bueno, yo les comentaba que el trabajo con el papelógrafo fue intenso. Mucha hoja, mucha hoja. Y esto después se llevó a un concepto de mapas mentales. Porque en algún momento teníamos que hacer ya un corte de lo que se estaba recogiendo. Y analizar esta información. Entonces ahí, con Consuelo, decidimos darle un corte para poder ya hacer el cierre en términos del material que se estaba recogiendo. La información base. Entonces trabajamos el concepto de un mapa mental. Y aquí muestro uno de ellos. Fueron tres. Acá está el de San Enrique y un galeno. Entonces, producto de todos los relatos y todas las cosas que nos contaron, tenemos cinco áreas de contenido. Religiosidad, que es muy fuerte en la zona. Actividades productivas. Sociabilización, naturaleza de activos y gastronomía. Por ejemplo, aquí en gastronomía, los platos asociados a la esquila, platos asociados a las mingas. Ellos hablan de las mingas cuando tienen que hablar de la cosecha, de las lentejas, las legumbres. Y eso significa hacer platos después de determinadas características. Para la esquila tienen otro tipo de platos. Ellos los tienen tan incorporados que para ellos es una cosa muy normal, muy cotidiana. No, es que yo nunca me había escuchado. Tortillas de recordo, tablillas, empanadas. En la parte religiosa, las misiones. Está muy marcado el tema de las misiones. El producto también de un hecho histórico que hay un poquito más adelante, lo vamos a nombrar. Las devociones a los santos. Actividades productivas. Biola medicinal, empresarial mimbre, proceso asociado a la lana, muy fuerte, los tejidos. Ganado de ovino, riaza y la esquila. La socialización. ¿Dónde socializan ellos? En estas localidades no hay plazas. La única plaza que vi fue la del convento. Pero en las otras localidades no hay plaza. Y uno se pregunta por qué. Porque por un tema climático no se puede encontrar en plazas. Entonces, ¿dónde socializan? ¿Cuáles son los puntos de reunión? ¿Dónde comparten? Y ahí es donde lo encontramos con estos lugares. La sede de los clubes deportivos, los mingacos, las actividades que hablábamos. Las escuelas rurales. Muy fuertes conceptos de escuelas rurales. Las sedes del club de Hueso, las postas rurales, el cementerio. El cementerio de un punto de socialización. Las agrupaciones de artesanos, las postas, los colegios, las escuelas rurales. Bueno, esto nos permitió a nosotros generar todo un tema de información. Cuando se presenta este mapa, se iba trabajando. Cada uno de estos puntos aparecía con un link y se iba abriendo a la imagen. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de la media luna en San Enrique, que presenta un punto de detención de sociabilización, mostrábamos la imagen del hoy y la imagen de ayer. Y esta imagen fue recogida durante el proyecto. Una persona la trajo. Mirá, justamente Carolina me está mostrando como era esa. No lo había explicado. Ahora, lo interesante de esta lámina, que es muy bonita, que tiene el recorte de la foto antigua. Se falta. Y esto de acá, el de mimbre o mimbre. Y eso ya no existe así. Se cambió por esto. De hecho, cuando mostramos esta foto, después la reconocía, se empezaba a mirar y decía, ¡Oye, mira, ahí está el juez con el proceso de la tabla! Haciendo el tema de marcación del puntaje. Entonces, ahí, al colocar esto, tenemos patrimonio. Tenemos cosas que proteger. Bueno, entrando ahora a la parte teatral, en el ámbito narrativo, la conducción de relatos desde la propia experiencia siempre. Dinámicas corporales, con metodología de tratar. Aquí, actividades de mimo. Se le llevó a hacer actividades de creatividad vocal, creatividad corporal, hacer relatos con su cuerpo, hacer dinámicas. Ahí nos apoyó Carlos, Carlos Rodoy, un pedagogo teatral de Santiago. Nos apoyó con su mirámica. Aquí, la señora Rodoy era solución. O sea, la señora realmente ahí actuando. Y manejo de siembra. Ahí estaban haciendo una siembra. Simularon el tema de una siembra. La caleta de Mostazal presenta una característica bien interesante. Porque, bueno, es la última caleta de la región. Ya, la región nuestra, de Alparaiso, es la última caleta. Y tiene una combinación de campo-mar. La gente que vive allá puede estar mariscando en la mañana, recogiendo algas, y en la tarde puede estar haciendo alguna labor de cambio. Puede estar con una siembra o una cosecha. Por eso se da esa dualidad. Agradezco a Enrique también. Lo mismo, haciendo actividades, de juego, pero con un propósito, que era soltarles el cuerpo en lo que es el relato. En lo que es cómo interactuar con un visitante, cómo interactuar con otra persona que está a lo mejor viéndolos en una feria, o están llegando ahí a las localidades. Acá como objeto era darle otra funcionalidad a un sombrero. También desde la lengua de nariz. Una de las cosas que se hizo, también, y tiene que ver con lo que nombraba Consuelo, que era potenciar el trabajo asociativo, era que toda esta gente que estaba participando, también actuara como una sola. Porque, si bien es cierto que el territorio es muy grande, hay que hacerlo llevar a un trabajo asociativo para poder generar una fuerza de impacto en lo que se quiera lograr, sobre todo el trabajo de promoción del turismo rural, y promover las actividades que ellos tienen. Entonces, era cómo hacíamos que pudieran trabajar en conjunto, asociativamente. Y una de las dinámicas que se creó fue el creado de los espíritus grupal. Y nos convocamos un día, ya cuando no hacía tanto frío, en un día de agosto más o menos, a una dinámica que significaba hacer saludos grupales. Entonces, hicimos unas competencias, estuvimos trabajando ahí cerca de una cancha, ahí se notó el trasero, tuvimos un desayuno. Y acá, la dinámica que se daba era muy entretenida, los propios después funcionaron, funcionaron al unísono. Y se da esto. Llegar a generar esa instancia grupal. Antes de partir con los productos programas, quiero hacer un comentario que me enganche nuevamente con la presentación de la Andrea. Porque es muy fuerte el tema gastronómico. El traspaso de recetas, de familias allá, es muy bueno, y debo reconocer allá una experiencia para mí que fue mi revisora, que fue el tema del café de trigo. No lo conocía, y allá se usó mucho. Café de trigo. Un café, pero preparado con trigo tostado. De un sabor realmente distinto, y aquí son las tortillas, el huevo de campo. Cuando hacíamos la actividad, estaba acompañada también del desayuno, ellos llegaban siempre con sus cosas preparadas y tomábamos desayuno. Es parte de su forma de vida. Las tortillas, ahí vamos a ver unas imágenes, preparadas en el reporte, el resto de las semillas. Entonces, aquí vamos a ver algunas cosas que tienen que ver justamente con lo que se empezó a hacer con esta información que yo les dije que procesamos a través de los mapas mentales. ¿Cuáles fueron los productos que empezamos a trabajar? Primero, una base de datos fotográfica. No quiero hablar todavía de archivos fotográficos, porque hablar de archivos me implica un tema de catalogación, que en este momento no lo tenemos. Es una etapa hacia adelante. Por ejemplo, acá está el tema del café de trigo. Este señor que está acá se dedica a tostar el trigo con la gallana. Y lo hacía. En una de las imágenes que presentó Consuelo al principio, cuando mostró ahí, había una foto bonita de quesito, y había un saquito con el café, con los granos de trigo tostados. Un bautizo, esto fue del parque Bungalemu. Otra foto de Caleta Montazal, si ustedes recuerdan la anterior, había mucha arena, ahora ya hay el tema de piedra. A través de la foto también se muestra el cambio que ha tenido la caneta. Equipo de fútbol, ahí está la que yo le decía. ¿Se fijan? Aquí hay mucha arena, pero aquí ya tenemos piedrecilla, y hoy en día está lleno de piedras. la escuela rural. Otro de los productos del programa fue un relato histórico de Bungalemu. Y acá tengo que agradecer la colaboración de Carolina Miranda, que con los mismos materiales que nos entregaron las personas, llegaron algunos libros, algunos libros, de ellos que tenían, se hizo también un trabajo de investigación, de recopilación, de imágenes, y se le dio a esto. Hacer un relato histórico y la edición campesina de Santo Domingo, pero desde su inicio, marcar el inicio, que tiene que ver con el bosque grande. La comuna de Santo Domingo nace desde una gran hacienda, como indicaba Consuelo, que se llamaba Bucalemu, por una pronunciación de un bosque, o sea, de un nombre de vocabla indígena, bosque grande. Las fotos antiguas, combinando, entonces, aquí hay mucho material que se dio y se contextualizó en términos de por qué en esas localidades se hace hoy en día lo que se hace. Y está también muy asentado el tema de las tradiciones que dejaron los jesuitas en el tiempo que estuvieron, 150 años, y marcaron las prácticas de los fondos hacia el futuro. Entonces, todas las actividades productivas tienen un origen ahí en el tema del manejo que tuvieron los jesuitas en el ácido. Y cuando este relato se lee con ellos, se analiza con ellos, les hace mucho sentido. Este relato se leyó en las actividades y le hace mucho sentido en sus propias historias. También se logró con los mismos participantes que ellos escribieran relatos. Se los invitó a hacer que ellos mismos eligieran de qué querían hablar. Aquí está la muestra de las distintas letras. Fichas religiosas, aquí hablaba del tema del bus, el cementerio, la esquina. Lo llegaron al papel, lo digitalizamos y lo llevábamos a un tema. Y ahí empezamos a ver una especie de fichas. Fichas que nos llevaron a tener ya una cosa con imágenes y texto. Este relato es bien interesante porque en la capilla, la carta de Monta Certa tiene una iglesia que apareció en una foto que se llama La Caleta de San Isidro y San Pedro por el mismo hecho de que hablábamos delante. Tienen un santo, un patrono del mar y un patrono de la tierra. Y por ejemplo, en este caso, ellos celebran San Pedro, pero no celebran San Isidro. Entonces una cosa que se les ocurrió es, instaleemos la celebración de San Isidro y lo hace parte de su tradición. Y dijeron que antiguamente se hacía. Sacaban a San Isidro y hacían una pequeña procesión y lo dejaron de hacer. Entonces hoy mismo dijeron, oye, volvamos a hacer eso. Recuperemos esa tradición. Estas fotos que están acá fueron tomadas dentro, o sea, son fotos que nos fueron tomadas en el programa, están pegadas en la iglesia, están dentro de la iglesia. Un día nos abrieron la iglesia, entramos por la cámara, les sacamos fotos a las paredes y estaban las fotos ahí. Así que nos vamos a dar una fiesta con el relato de la señora Susana Cuevas y con las imágenes de la iglesia. Y ellos hacen una fiesta para Semana Santa muy bonita porque son convocados a hacer las estaciones en una parte abierta. De hecho, ahí van haciendo las estaciones, hacen un recorrido. el sacerdote llega a caballo, la gente vestida de guazo, a caballo, a la iglesia y hacen todo el recorrido de las estaciones y la gente va armando las estaciones fuera de su casa y va a recorrer hasta que llegan a la última estación en la iglesia. Y el relato que tienen, el Vía de Santo la Comunidad Montasar se prepara para el Vía Crucis, se instalan 14 estaciones y llegan de distintas localidades cercanas, vestidos de guazo, a caballo y también de nuestra Comunidad con carretera tirada a caballo. Ahí está la carretera con los niños vestidos de guazo. Y el resto de las personas a pie, algunas personas llevan una cruz grande y que se van cambiando a lo largo del recorrido. Para ella es un relato muy fuerte, ella es una persona muy religiosa y se emocionaba mucho cuando la gente. El cementerio de San Enrique es el único cementerio en el sector rural, no hay otro. Y para ella también es un tema importante, el tema del cementerio y cómo se juntan. Para el Día de las Madres se juntan en el cementerio. Para la Semana Santa van, o sea, para el 1 de noviembre es un día importante en el cementerio de la localidad. Acá va a un filidor, ya un residente. El cementerio que era el lote de San Enrique que pasó en la propiedad de los 23 asentados que lo componían. Y es importante porque antes de que existiera el cementerio tenían que ir hacia Rappel. Decían que a veces era muy lejante el tema con Rappel. Esto es muy simpático porque ellos tenían una micro rural, no había pavimento. Toda la gente que estaba ahí decía nosotros tomamos esa micro, se dio el trabajo de buscar la foto en internet que estaba, la recogieron y esta está tomada en el bus que recorría de Rappel a Santo Domingo y llegaba a Yoyeo y le decían la góndola y siempre quedaban enfandados, o sea, tenía que bajarse a ayudar a sacar la micro y la micro iba a cargar con productos del campo que los llevaban a Yoyeo a San Antonio para poder venderlos. Los huevos, el canatón, eso, las legumbres, iba a la vez al colegio también en la micro. Entonces, estas son las cosas que ellos empezaron a darle otro sentido, a dar otra valoración. La esquina, yo les decía, muy fuerte componente del tema de la guianza de bebé y de la producción de la nada. Y esto está tomado a pie, estas son del año 2016, son del año 2016 y una persona siguió después trabajando porque fue tomada con un celular, me la mandaron por WhatsApp, están abogando tecnología y me dijeron esto es lo que hicimos, todo el proceso, pero ahora le dan un sentido, vamos a montar un relato con imágenes y yo mismo se preocuparon, a este momento tengo que fotografiarlo, este momento sacando la foto y dejo la evidencia. Ahí está el proceso de la esquina ya con máquina, es más rápido, está acá y ya sacando ahí. Estila 2016 ganado Casa de mi Madre, la San Patricia en Pueblo, residente San Enrique. Y esta lana que están recogiendo, que están separando, es para su producción después de tejido porque empiezan el proceso con el vellón, de hilado y transformarlo después en lana para poder tejer. Ya. ¿Cómo estamos en el tiempo? Estamos, estamos en la... ¿Ah? Estamos justo en el tiempo. Ya, estoy mirando. Los productos que entregamos. Se generó con las fotos, se utilizó la aplicación Play on Tag de carga gratuita para poder escanear códigos y generar una revista digital con siete artículos. Un afiche promocional. Es el primer afiche que se hace en la comuna del mundo rural, de la actividad rural. Los siete artículos tienen que ver con ese mapa mental que yo les comenté antes. Desde ahí salen las génesis y las imágenes. Entonces, las personas pueden ir escaneando los códigos y conociendo estos productos. Ahí está la postilla. Exquisita. Me acuerdo de ella y me vuelvo a... a saborear. ¿Verdad? Bueno, un poco considerando los comentarios finales y un poco de lo que hemos mostrado en el trabajo, llegamos a la conclusión que nosotros realizamos una investigación comunitaria. A través de las mismas personas que participaban del programa fuimos recopilando información y ellos mismos las fueron incorporando y nos fueron trajiendo todos sus relatos, sus fotografías, sus historias y desde ahí nosotros tenemos una base. Además, nuestras habitantes rurales se encuentran en procesos de cambio, sentido de valoración de su forma de vía, su historia y su territorio. Y obviamente esto va a incidir directamente en las actividades que tengamos nosotros relacionadas con nuestras mismas áreas de fomento productivo y de turismo también. Sin duda. El fortalecimiento del trabajo asociativo. Hoy en día tenemos localidades que están mucho más potenciadas. Ellos hablan también de un territorio, se sienten parte y obviamente lo promueven desde esa idea. Y las herramientas de discusión de las localidades rurales de Santo Domingo como mostró Ivonne en este momento y nosotros consideramos que tenemos la base de la planificación actual. Desde esta base hoy día podemos seguir desarrollando nuestro trabajo. Estamos fortaleciendo y convenciendo el que hace el cotidiano de nuestros emprendedores rurales y nos permite movilizar la innovación identitaria. No estamos hablando de cosas nuevas, sino que desde la identidad promovemos otras actividades y constructiva con memoria histórica que no se destruya. Eso es lo más importante. Además, nuestro trabajo ha sido a través de una relación simétrica. Es decir, que entre los expertos técnicos, pero considerando de las personas que trabajamos técnicamente en el sector rural y ellos, expertos en sus vidas y en sus territorios, porque ellos son, nosotros tenemos una relación totalmente simétrica, con ellos nos relacionamos, ellos nos cuentan sus historias y nosotros vamos tratando de poder apoyarlos. Desde esa base. No tenemos otra relación. Y además, porque somos comunidad. O sea, la idea es que somos un todo y de esa forma vamos a desarrollar. Entonces, pasamos desde este mapa en blanco que teníamos a hoy en día tener identificados los emprendimientos, los lugares, los lugares que ellos ofrecen para que ustedes visiten, para que los puedan conocer y puedan difundir. Y desde esta base, la idea es seguir trabajando en las unidades. en este caso, de la dirección de gestión territorial. Muchas gracias. ¿Tenemos una ronda de preguntas? Primero que todo, felicitaciones por la pasión que muestran en lo que hacen. ustedes nombraron una feria rural. ¿Cuándo se hace eso? Tenemos una, la feria más importante que realizamos es el último fin de semana de enero. Esa fiesta la realizamos en esa fecha porque coincide con las cosechas de trigo del sector. Y desde que se inició se realiza en esa fecha y además en esa fecha tenemos la mayor cantidad de productos agrícolas. Siempre el último fin de semana de enero, cinco días recorridos. Y además, generamos otras actividades que son en septiembre hasta el año pasado teníamos la fiesta de Santa Rosa de Lima que estamos potenciando y fiestas en actividades de fiestas patrias también. Y también otras instancias. Usted dice que se dijeron algo muy importante que es que la gente se instala con sus emprendimientos en el sector rural. O sea, se quedan donde viven y ahí muestran lo que tienen. Si uno va un fin de semana cualquiera de Santo Domingo esta vida, esta cosa que usted ha mostrado la ve, la puede apreciar, puede hacer un recorrido. En ese proceso nos encontramos hoy. Estamos, va a quedar establecido este año un circuito que se creó a partir de la agrupación de turismo rural. Esta agrupación que nosotros creamos, o sea, en realidad, más que creamos ayudamos a potenciarla y que se está estableciendo un circuito. Además, existen proyectos que son apoyados por otras instituciones desde FOSI, INDAP, Cercotec, claro, y que ellos, nosotros estamos realizando por ejemplo en la agrupación de artesanas se está creando ahora una cocina campesina, el Fogón de Butalemos, donde además de tener sus artesanías van a poder vender sus emprendimientos. Cerramos hace poquito un proyecto FOSI en la Caleta Mostazal empezamos a construir un quincho turístico también para que puedan recibir. Existen emprendimientos en la localidad de La Salina tratando de tener este recorrido y que ellos finalmente sean los mismos promotores de su territorio. Nosotros la idea que queremos potenciar más allá de las personas que se dedican a los circuitos turísticos es que ellos mismos realicen el trabajo, ellos mismos tengan la capacidad de poder promover. Entonces, a su respuesta estamos en eso trabajando pero hoy en día si existen actividades, o sea, si usted por ejemplo llama algunas de nuestras artesanas, de hecho vamos a tener nuestro primer tríptico rural que no teníamos en la comuna donde va a estar toda la información y con este mapa y de cómo llegar también. Y con quién se puede ubicar a través de teléfono o si tienen páginas de Facebook que también los hemos tenido que ahí apoyar un poquito con poder potenciar las herramientas de internet y además en el Play on Tag en estos códigos que se pueden escanear hoy en día tienen la información relevante antes de llegar al territorio. Entonces esa es la idea. Ustedes pueden escanear los códigos, llegar a esa información y después con este tríptico que vamos a poder promover va a poder llegar hasta los lugares porque igual es lejos pero no se va a arrepentir. Gracias. Bueno, quiero hacer un comentario. En primer lugar felicitarlas a ambas. Han sido ustedes tan cálidas y tan claras en su exposición que realmente ha sido un gusto escucharlas. Ahora, con respecto al turismo rural realmente es un gran tema. O sea, yo he estado en seminarios de INDAP y es una preocupación en realidad el poder incentivar el turismo a nivel rural que la gente participe. Y bueno, no solamente eso sino que la comuna de ustedes es tan bonita y tienen tantas actividades todo lo que hacen desde el Colegio People, la orquesta juvenil. O sea, realmente vale la pena hacer un gusto. Gracias. Allá viene la pregunta. Hola, me sumo a las felicitaciones y quisiera preguntarles cuánto tiempo duraron los talleres en general y en cada una de las etapas. Las actividades en terreno, los talleres propiamente tales, fueron alrededor de cinco meses. Recuerden que eran tres veces y había un problema de agenda que no era menor, un tema logístico y de agenda. Cinco meses en lo que eran las etapas de narración, conceptual, el tema patrimonio. Y después hay un proceso de trabajo, de análisis de información que fueron alrededor de dos meses más o menos y preparación también de los productos finales. O sea, estamos hablando de siete meses, más o menos. Contando también una ficha que era partiendo como en mayo, mayo hasta noviembre en términos de tiempo. Con las dificultades también que significaban a veces, por ejemplo, el tema de las lluvias. Ojo, no es menor en esa zona. Fue el tema de los desplazamientos. Yo me estoy en una consulta y quería hacer una reflexión. Yo creo que nosotros los que estamos acá en alguna medida somos la comunidad de Santo Domingo. estamos todos insectos en vía del mar o en localidades cercanas, pero estamos todos ajenos unos a otros. Y donde estamos encerrando a través de esta jornada de patrimonio de muchas cosas y se nos va generando un poco la identidad que ustedes generaron en Santo Domingo. Entonces, les mencionaba yo que considerando lo que hizo Lucas, porque hay que interrelacionar todo, lo que hizo Lucas con Valparaíso, que logró despertar una situación que muchos lo veían todos los días pero no lo veían hasta que él lo mostró. Ver lo que pasaba con la cerveza en Altamira y tal vez nosotros no tenemos que esperar que lleguen grandes inversionistas para poder hacer cosas porque somos nosotros mismos los agentes que podemos generarlas. Yo visité a la cosa de unos 20 días atrás, un mes atrás, el Palacio de la Quinta Rioja y me encontré con la exposición que Patrimonio organizó de las Antigüedades que facilitaron a algunas personas y justo a la salida me encontré con la señora Eugenia Carrillo y la felicitaba por las iniciativas que habían tenido y el muy buen montaje que tuvieron. Eso puede aumentar en forma notable y nosotros mismos podemos colaborar en lo personal o ser agentes de búsqueda para que situaciones como por ejemplo el asunto de la cerveza aumente el patrimonio que expone. Por ejemplo, yo siempre he coleccionado el cristal y color que me gusta mucho y dentro de eso encontré un vaso que yo no tenía idea que había existido la fábrica de cerveza Cousinho en Limache y tiene el logo de la cerveza. ¿Ya? Ese vaso para mí significa que lo encontré lo encontré bonito me gustó lo encontré interesante pero creo que tiene mucho más sentido que a lo mejor esté allá que esté en mi casa. ¿Ya? Y así puede pasar con muchos nosotros. También rematé en la farmacia Unión una serie de etiquetas y así otras personas pueden tener otras cosas otros objetos que pueden formar parte del patrimonio cultural que sea tangente y que pueda servir para diferentes muestras o colaborar en diferentes lugares y si no lo tenemos nosotros patrocinar esta idea en otros ámbitos a los cuales nos vayamos mañana y vamos a estar insertos pasados dos meses más tres meses más y seguir en contacto de una u otra manera con la unidad de patrimonio porque así como ellos se han preocupado de invitarnos a nosotros nosotros también tenemos que devolver la mano como ha ido pasando con todo esto que ustedes gestaron para que esto siga produciéndose y se siga enrandeciendo el valor realmente por el patrimonio porque venir acá escuchar e irnos y que no pase nada dentro de cada uno de nosotros no tiene ningún sentido eso no es quisiera agregar un comentario a eso que justamente las personas con las cuales participamos cuando lograron la asimilación de lo que estábamos tratando de incorporarles llegaron con objetos que no habían llevado antes y dijeron ahora vamos a cambiar la forma en que vamos a custodiarlo a cuidarlo lo vamos a cuidar mejor ya lo tenía guardado así como sin cuidado ahora no ahora tiene otro sentido para ello yo creo que ese es el cambio de clic que está indicando en la población con la cual nosotros trabajamos eso lo más importante es que la compañía también bueno agradecemos la participación de Consuelo y vamos a ser entera también de un obsequio gracias 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 Gracias.